No puedo creer en mi vida, no puedo creer en mi vida que yo vivo en un día Yo solo era una disfruta, no me toque, te emocionaba, no otra no viera Provelo como te voy a todo, cielo vaciado, depariendo los días Figueroa 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 Preparé agua para la seca, no lo vuelvo a partir ya en la discoteca Figueroa Figueroa En la riqueza Para el cielo ¡Fu! ¡Veo allá va para la cerca! ¡Cual mundo en partidía en la discoteca! Me vaya guapa a la seca, me vaya guapa a la seca Seca y agua guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta Me vaya guapa a la seca, doy un buen patrilla en la licoteta ¡Fuera! 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 La batería es la licuadora O algo de mi Es un sentido que yo le voy a ceder Que soy un buro 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 Cubriendo Fumando Me voy a traer Vacilando El parito lo deja, el cielo ¡Fu! 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 Me bailaba para cerca Con el mundo en partida En la discoteca Me bailaba para cerca Me bailaba para cerca Me bailaba para cerca Con el mundo en partida En la discoteca Me bailaba para cerca Con el mundo en partida En la discoteca ¡Fu! 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 ¡Fu